Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube. Oxlac Investigador. Únete al team. El 30 de abril es una fecha que muchos niños esperan con alegría, ya que en México se festeja el Día del Niño, en donde se realizan festividades. Hay regalos, dulces y pastel para los infantes, celebrando su niñez. Qué día más bonito para conmemorar a los hijos, pero no siempre los niños tienen experiencias tan gratas. También existe el lado perturbador. Sucesos tan desagradables que hacen temblar a más de uno, por miedo o por impresión. Por eso hoy he recopilado algunos casos para traerte... El Iceberg. Ve los niños. Niños y extraterrestres. Hace ya más de 30 años en la Ciudad de México, una fría mañana de 1977, la madre de un niño de nombre Sergio, escuchó una detonación en el interior de su cuerpo. Al entrar, encontró al joven de 13 años tirado en la cama, en medio de un charco de sangre. En la otra cama, se encontraban sus hermanitos menores, con su carita llena de espanto. Los servicios médicos nada pudieron hacer. Aquel niño se había quitado la vida. En la investigación del caso, se encontró una carta dedicada a su madre. En ella explicaba que había decidido hacer eso después de ver una navecita para poder irse con seres extraterrestres. Según, él volvería a nacer en otro planeta, llamado Sonol Klukut, que se encuentra a tres gloides de nuestra galaxia. Este caso es escalofriante. Pero no es el único de niños que dicen haber sido contactados por seres extraterrestres, con diversos fines. Algunos tan crudos y perturbadores, como este. Niños y brujas En varias ocasiones es muy normal escuchar la frase, se lo chupó la bruja. Y esto se debe a que en México, existen creencias de que las brujas son capaces de convertirse en aterradoras aves por las noches. Y salen en busca de bebés recién nacidos o no bautizados, para absorberles la sangre. Las madres, preocupadas, porque sus hijos no amanezcan muertos, ponen tijeras y alfileres bajo la almohada, y un espejo en la cabecera. Por si la bruja llega, se espante con su reflejo, o sea ahuyentada con las filosas tijeras. Miles de niños en México y Latinoamérica han sido víctimas de las llamadas brujas. Lamentablemente amanecen completamente morados y sin signos vitales. Por lo que ser un bebé recién nacido o no estar bautizado, es un gran peligro en los pueblos. Ya que de los cerros pueden venir estas brujas en forma de guajolotes a chuparlos. Picándoles la mollera, hasta haberles absorbido toda la sangre. Niños y fantasmas Muchas veces, hemos visto jugar a algunas niñas a las muñecas, con amigas imaginarias, diciéndole que haga esto o aquello, o a los niños dibujar sobre el papel a su amigo ficticio, poniéndole un nombre. Para muchas personas, esta es una costumbre de los primeros años, en los que se muestra la creatividad e imaginación. Pero, ¿qué ocurre cuando estos compañeros de juego comienzan a transmitir pensamientos oscuros, violentos y de muerte? Es muy difícil que esta acción provenga de una mente infantil, en la que los juegos se tornan bizarros, y el niño empieza a ser limitado y atemorizado por esta entidad aparentemente creada por su imaginación. Provocando que muchos padres busquen asesoría psicológica para orientar a sus hijos. También se relata que las investigaciones en el mundo espiritista demuestran que estos contactos son peligrosos, poniendo en riesgo la salud de los niños, hasta el punto de una posible posesión de la entidad al infante. ¿Cómo saber si juegan con espíritus? Los especialistas dicen que las características de un niño que está entablando contacto con un muerto, son las mismas de un médium, solo que el niño estará indefenso para estos encuentros en los que estas almas oscuras pueden robarles energía, o lastimarlos físicamente, teniendo el niño una apariencia física enferma y moretones o rasguños. También se le puede notar todo el día agotado, lo que se conoce entre los médiums como desgaste psíquico. Cuando ocurre esta situación, los papás de los niños se suelen quedar perplejos al verlos reír, hablar y jugar con entidades en su supuesta soledad. Incluso ese algo o alguien puede llegar a ser un familiar ya fallecido, que solamente el infante puede ver o percibir, pero que nunca llegó a conocer, pudiendo describir sucesos e incluso los rasgos físicos del familiar fallecido con total exactitud. Desde luego no podemos afirmar al 100% aunque los niños puedan ver o interactuar con entidades del más allá. Pero la incógnita queda. Algo inexplicable sucede con niños de muy corta edad. Son capaces de describir situaciones y personas que nunca antes han visto o vivido y por lo tanto, quedaría esa duda si en realidad los niños pueden hablar con almas que se encuentran en otro plano espiritual. Niños poseídos Desde tiempos remotos, la influencia de la iglesia ha estado muy presente en el pensamiento humano. Ya se ha influenciado de buena o mala manera a las masas durante cientos de generaciones. Junto a la creencia de Dios, también llegó un ser de oscuridad, el diablo, y junto a él, los demonios. Dentro de todos estos casos, hubo uno que se hizo particularmente famoso. No solo porque fue un nuevo debate entre la religión y la medicina, sino por las consecuencias que tuvo. La historia de la niña alemana, Annalise Mitchell. Es uno de los casos más conocidos de exorcismo y posesión demoníaca con un final espantoso. Annalise era una chica sana y tranquila que quería ser maestra para ayudar a transformar el mundo en un lugar mejor. Se educó religiosamente desde que era muy chica. Creció en un hogar devotamente católico. Las cosas empezaron a cambiar en 1968, cuando la niña cuenta con solo 16 años de edad. El primer aviso fue el comienzo de crisis terribles en las que se sacudía sin poder controlarse y adoptaba posturas difíciles de imaginar. Sus padres decidieron buscar ayuda médica y la trasladaron a la clínica psiquiátrica de Wurzburg. Los médicos concluyen que Annalise tiene epilepsia. La internan y empieza un tratamiento de larga duración, que no produciría ninguna mejora en el comportamiento del joven. Annalise se sumerge en una profunda depresión y cuando reza empieza a ver sombras, oír voces que le ordenan y a tener visiones demoníacas. En 1973, las personas de su entorno empiezan a creer que la joven está endemoniada. La chica se rehúsa a acercarse a las imágenes cristianas. No quería beber agua bendita, generando además un aroma apodrido. La conducta de Annalise empeora. La chica se niega a comer la comida que le presenta. En su lugar come arañas, moscas y carbón. Duerme en el suelo, bebe su propia orina, grita por horas destruyendo los objetos religiosos y se golpea a sí misma. A sí mismo agrede y devela los secretos de todos los miembros de su familia, atacando sus puntos más débiles, además de golpear y de morder. Lo más alarmante era que la chica afirmaba que estaba poseída por varios seres oscuros, populares. Aseguraba que en su ser se encontraba Lucifer, Judas Iscarioté, Nerón, Caín, Hitler y Fleischmann, un sacerdote francés con un abominable registro de actos del siglo XVI. Se le realizó un exorcismo que resultó muy mal, ya que terminó falleciendo el 1 de julio de 1976. Sin duda, el caso más escalofriante de una posesión demoníaca a una niña. Niños en rituales Cuando amaneció aquel domingo 8 de octubre del año 2006, la comunidad de Mercedes esperaba que fuera una pasible jornada. Sin embargo, con los primeros rayos del sol, todo cambiaría para siempre. El epicentro del shock fue un terreno baldío al costado de las viejas vías del tren, a pocos metros de la estación. Allí, entre la maleza, ya hacía sin vida el cuerpo de un niño que no solo había sido asesinado, sino que lo habían masacrado de una forma tan espeluznante que el hecho no tardó en ser noticia nacional. Ramón Ignacio González era un niño de 12 años que vivía junto con su mamá y su hermanito en una humilde barriada de Mercedes. Era como cualquier otro chico de su edad. Iba a la escuela y se ganaba unas monedas vendiendo estampitas en la terminal de la ciudad para poder disfrutar de una de sus pasiones, navegar por internet y jugar en los cibers. Pero su vida comenzó a cambiar cuando fue captado por un grupo de personas que estaban conformando una secta criminal. Sin saberlo, esos lazos lo acercarían a la muerte. Es mucho lo que se comenta sobre cómo era la vinculación de miembros de esa secta con Ramoncito. Algunos relatos aseguran que lo llevaban al cementerio para hacerlo participar de profanaciones de tumbas, mientras que otros indicaban que lo instigaban a vender drogas y a cometer varios delitos. Hasta se estima que ejercían violencia contra él. Al mediodía del viernes 6 de octubre del año 2006, el niño salió de su casa para irse a la escuela. Sin embargo, nunca llegó a su destino. Como era habitual que volviera tarde, su ausencia no extrañó a su madre, Norma González. Durante ese fin de semana, su mamá investigó junto con algunos familiares, pero sin suerte. El domingo 8 iban a llegar las malas noticias. Cuando los primeros rayos del sol iluminaron a la ciudad, un grupo de vecinos se sorprendieron por el incesante ladrido de perros, por lo que se acercaron para ahuyentarlos. Pero no solo verían animales callejeros, sino que se toparon con una macabra escena. El cuerpo de un niño estaba tirado entre los matorrales, al lado de las antiguas vías del ferrocarril, y a pocos metros, un cráneo completamente escalpado. No se trató de un crimen normal, ya que fue un rito satánico en el que se ofreció una víctima a deidades de diferentes cultos, como el Quimbanda, Vodú y otras prácticas. En aquellas horas, Ramón Ignacio González fue golpeado en reiteradas oportunidades. Incluso lo torturaron de diversas formas, como quemarlo con cigarrillos y hacerles cortes con cuchillos. Al menos, dos personas lo violaron antes de empalarlo. Si bien se desarticuló esa banda de sectarios que le hicieron todo eso a Ramoncito, no fue el único caso de delitos que se cometieron en corrientes bajo las excusas de ritos de diferentes religiones. Registrándose otros hechos en los años siguientes, llenando de miedo a los padres por el peligro que corrian los niños en esa región de Argentina. Hemos llegado a las profundidades del iceberg por el momento. Sin embargo, aún no divisamos donde termina. Una impenetrable oscuridad nos hace imposible ver innumerables atrocidades existentes de este tema. Si lo que conociste hoy te pareció perturbador, la verdad es que no estamos ni a la mitad de lo que los niños han pasado a lo largo de la historia. Hay cosas que son mejor no saber ni mucho menos ver. feliz día del niño. Mi nombre es Otsla Castro y te espero en mi siguiente video. Prepárate, porque seguramente nos congelará el frío de otro perturbador iceberg. La música de este video fue cortesía de Repulsive.